Te quiero De más te quiero Nunca debes de dudarlo, no Cuanto te quiero Te amo Profundamente Solo vive para ti mi corazón Y él no te miente Tu hermosa voz Es una canción Armonizada por tu mirada Maravillosos Tus labios rojos Que sueño Besar por siempre El propósito en mi vida Desde hoy es merecerte Tu hermosa voz Es una canción Es una canción Armonizada Con tu mirada Maravillosos Tus labios Tus labios rojos Que sueño Besar por siempre El propósito en mi vida Desde hoy Es merecerte Es merecerte Música El propósito en mi vida